Hoy en mis pimienta vamos a preparar una deliciosa sopa de tomate. Para esta receta vamos a necesitar medio kilo de tomates, una cebolla, 600 mililitros de caldo de carne, una zanahoria, 2 dientes de ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva, sal, pimienta, una cucharada de tomate concentrado y una cucharada de hierbas provenzales secas. Lo primero que vamos a hacer es poner una cazuela al fuego y echar el aceite. Cuando coja temperatura añadimos la cebolla y el ajo y rehogamos 5 minutitos hasta que la verdura esté pochada. Cuando la cebolla esté lista añadimos las zanahorias, los tomates, el tomate concentrado, las hierbas provenzales y sal y pimienta al gusto. Rehogamos todo junto durante un minuto y después cubrimos con el caldo. Cocinamos nuestras verduras a fuego medio durante aproximadamente 25 minutos. Es importante mover de vez en cuando para que no se peguen las verduras al fondo de la cazuela. Y cuando las verduras estén bien blanditas y el caldo haya evaporado bastante, solamente nos quedaría triturar nuestra sopa de tomate hasta que nos quede una crema bien fina. Muchas gracias por ver este vídeo. En mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas.